Acaba de tener en instancia una reunión con todos los integrantes del Tribunal Superior de Justicia donde hemos planteado todos nuestros requerimientos salariales, carreras administrativas y bueno, se ha dado la reunión en esta instancia y vamos a esperar hasta el día lunes más tardar donde el cuerpo va a procurar tener una respuesta a todos nuestros planteos. Bien, ¿hay alguna posibilidad dentro del tema de la conversación que han podido visorar? Bueno, en principio hay una intencionalidad manifiesta del cuerpo de poder avanzar en solucionar los conflictos que tenemos así que vamos a esperar que desde el punto de vista político se allanen a todas estas circunstancias para dar finalización a un conflicto que viene de muchos años y que nosotros particularmente siempre lo hemos querido finalizar y siempre hemos obtenido obstáculos por una cuestión meramente política y no porque el gobierno tenga plata porque el gobierno demuestra día a día, minuto a minuto, que en cuestión de plata es lo que le sobra. Bien, ¿la posibilidad, digamos, son para el lunes y dijeron que el lunes le van a dar una respuesta o cómo? Sí, hemos acordado que por lo menos hasta el día lunes vamos a tener nuevamente otra reunión y bueno, será la instancia donde nos comuniquen alguna solución o posibilidad de avance en el conflicto. ¿El pedido desde la actualización por la ley de enganche, cómo es? Claro, nosotros reclamamos el cumplimiento del fallo del amparo que está firme y consentido y que ya tiene siete años sin que se aplique. ¡Gracias!